Bienvenidos a un nuevo video de simonetas.com En esta ocasión visitamos Croacia Y ya hemos llegado a Ancona para coger el ferry Acabamos de llegar a Croacia Concretamente Split y vamos en busca de nuestro hotel Os presentamos ahora el Fish Market Este es el Fish Market y está aquí en el centro de Split Y lo más normal es que para comprar regatees un cofre en todos los puestos Como nos ha contado Ana los comerciantes van bajando un poco el precio Y como veis aquí tienen unas tablas donde van cambiando el precio a lo largo del día Se supone que es Pedro el Grande o algo así Entonces si le tocas el de gordo del pie es señal de que tienes colorado Explica Así que como la reacción manda vamos a tocar el de gordo Este es el típico nudo de corbata crobata Y bueno con la historia de la corbata saliendo un poco de aquí Porque desde este nudo después los franceses copiaron un poco lo que es el estilo Y desde aquí de este país salió lo que al día de hoy conocemos como la corbata Comenzamos un nuevo día y ahora nos vamos a la isla de Black a visitar sus criptores Y aquí tenemos los géneros Buenos días Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado a otra de las ciudades de Croacia. En esta ocasión visitamos Zadar. ¡Hola! Estamos en las costas de Zadar y aquí podemos observar el único órgano marino del mundo. Y según Hitchcock nos encontramos con una de las puertas de sol más bonitas del mundo. Y con la puesta de sol más bonitas del mundo, despedimos nuestro viaje y nuestro reportaje. Nos vemos en siguientes vídeos de simonetas.com